La normalidad, una terraza, un estar Y desde ahí abrir los ojos al mundo De Paraguía, un recorrido por Santiago, por Núñez Que le gozó a ti, que le gozó a ti Que le gozó a ti, que le gozó a ti Y que le gozó a ti Y que le gozó a ti Y que le gozó a ti, que le gozó a ti Y 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 que le gozó a ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!